Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Realmente nos sentimos muy complacidos en la Sociedad Paseña de Ortopedia y Traumatología, de contar con ponentes, expositores de renombre a nivel latinoamericano y mundial. Hemos organizado un simposio acerca de manguito rotador. En esta oportunidad empezamos con el tema de Historia Natural de la Enfermedad, a cargo del doctor Patricio Meleano, un gran amigo nuestro. Y como les habíamos anticipado, tenemos 12 minutos por charla y al final hacemos las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Patricio. Puedes comenzar. Ok, muchas gracias. Vamos a pedirles que me confirmen que se vea la presentación. Sí, se ve perfectamente. Ok, entonces vamos a partir. Primero quiero agradecer a los coordinadores de la Sociedad Boliviana de Traumatología, filial de La Paz, por la invitación para poder presentar y hablar un poquito acerca de la historia natural de las roturas del manguito rotador. Son mis conflictos de interés que no tienen relación con esta presentación. Es necesario mencionar que el tratamiento quirúrgico de las roturas del manguito se reserva para pacientes sintomáticos. No se ve, no se ve la... No se ve, Patricio. ¿Qué es lo que no se ve? Se ve negro. Ahora se ve tu computadora. Ahora sí. A ver. ¿Y ahí? Blanco. Voy a hacer una cosa. Disculpen un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a ingresar. De acuerdo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a partir nuevamente. Entonces, esta es la primera diapositiva importante. Es necesario mencionar que cuando estamos tratando un tratamiento quirúrgico de una rotura del manguito, esta debe ser reservada para pacientes sintomáticos donde el tratamiento conservador viene instituido por un periodo razonable de al menos tres meses falló. Actualmente, todavía existe una alta variabilidad acerca cuál es el tratamiento adecuado para las roturas del manguito. Sabemos que el tratamiento conservador puede ser exitoso, pero no debemos ignorar que como en todo, también existen riesgos asociados a este tipo de tratamiento. Es por eso que conocer la historia natural de esta patología nos ayudará a refinar las indicaciones quirúrgicas adecuadas y asimismo también identificar las lesiones donde una cirugía temprana podría ser considerada. El objetivo de esta revisión es analizar la historia natural de las roturas degenerativas del manguito, identificando factores puntuales en el progreso de las mismas que pueden ser relevantes en el tiempo en pacientes tratados de manera conservadora. Una de las más importantes consideraciones que un paciente debe conocer al momento que el tratante decide mantener el tratamiento conservador es la progresión de la rotura. Kim realizó un análisis con el propósito de estudiar el curso natural de las roturas parciales sintomáticas tratadas de manera conservadora, intentando objetivar factores de riesgo para el crecimiento de la rotura en un seguimiento a largo plazo. Todas las roturas las diagnosticaron con resonancia magnética, de esta forma evaluando la correlación entre el crecimiento de la rotura y tiempo de seguimiento. Dentro de sus resultados y agrupando ambas series, observaron que el tamaño de la rotura se incrementó en más del 40% de los pacientes, no se vieron cambios en la mitad de los casos y disminuyó en un porcentaje mínimo, que probablemente esto solamente es algo incidental y tangencial. También observaron que la rotura creció en más del 80% de los casos en las roturas totales a 12 meses y más del 26% para las roturas parciales, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los autores también realizaron un análisis de regresión logístico, por el cual detectaron que el factor de riesgo más confiable para esperar el crecimiento era presentar una rotura total o completa. La relevancia clínica de estos resultados es que las roturas totales, tratadas de manera conservadora, deben monitorizarse con mayor frecuencia que las roturas parciales. Este trabajo sugiere que el 42% de todas las roturas crecerá en el tiempo, que más del 80% de las roturas totales crecerá entre 6 a 12 meses después de su diagnóstico inicial y más del 26% de las roturas parciales crecerá en un periodo de 1 a 2 años desde el diagnóstico inicial. Por lo que la recomendación práctica para evaluar el crecimiento de la lesión sería monitorizar con una resonancia magnética cada 6 a 12 meses para una rotura total y una monitorización cada 12 a 18 meses para una rotura parcial. Otro punto importante a discutir es el de la evolución hacia la atrofia muscular. En una serie de roturas totales asintomáticas, Musmeyer hizo un seguimiento clínico y con resonancia durante tres años a sus pacientes. Evaluaron el tamaño de la rotura, la atrofia muscular, la infiltración grasa y el estado de la cabeza del bíceps largo entre roturas que se tornaron sintomáticas comparándolas con aquellas que eran asintomáticas. Observaron que un precio de las roturas se tornaron sintomáticas al final del seguimiento y que las roturas totales sintomáticas crecieron y este crecimiento promedio fue de 11 milímetros al comparar con las asintomáticas que también crecieron un promedio de 3.3 milímetros siendo esta diferencia significativa. En cuanto al progreso de la atrofia muscular, observaron que esta fue mayor en los pacientes sintomáticos y que la infiltración grasa en los pacientes sintomáticos se correlacionó con el grado de atrofia muscular, siendo esta infiltración menor en el grupo asintomático. Observaron también que el compromiso del bíceps fue mayor para el grupo sintomático y esto podría estar dentro o dado por el contexto de un compromiso del segmento anterior del supraespinoso, el cable anterior y su relación con la polea visivital descrita por Faber-Meyer. Este trabajo propone que las roturas totales sintomáticas progresarán más rápidamente hacia una atrofia muscular y que más de la mitad de los pacientes con una rotura total o completa asintomática se tornarán sintomáticas en un periodo menor a un año porque aumentan de tamaño. Otro trabajo relevante es el de Tassian que describe en una revisión sistemática que las roturas totales sintomáticas mayores a un centímetro presentan un alto grado de avance en relación al tamaño en un seguimiento a mediano plazo, por lo que sugiere que una cirugía temprana debería ser propuesta sobre todo a pacientes jóvenes si es que la rotura es reparable y si es que se observa una atrofia muscular leve con objeto de evitar el progreso hacia una rotura de manguito con criterios de irreparabilidad que claramente nos pueden ofrecer o distintos resultados o problemas mayores en el futuro. Describen asimismo que las roturas totales menores a un centímetro presentan un ritmo de evolución más lento, siendo este ritmo similar al de las roturas parciales. Concluyen que el manejo no quirúrgico inicial es seguro para pacientes mayores de 70 años con roturas crónicas en aquellas roturas irreparables porque el daño ya está hecho y en el fondo intentar aliviar los síntomas con quinesiología o con terapia física tiene todo sentido y en cualquier otro paciente de cualquier edad con una rotura total menor a un centímetro. Además de cualquier paciente con una rotura parcial y recomiendan además una reparación temprana en roturas agudas y en pacientes jóvenes con cualquier tipo de rotura total porque tienen o presentarán un alto riesgo hacia una progresión hacia una rotura irreversible. Y además a una atrofia muscular mucho más marcada en el futuro. En cuanto a la evolución hacia una rotura irreparable, un trabajo muy claro es el publicado por Gerber donde ellos analizan los resultados clínicos y estructurales en un seguimiento a mediano plazo de una serie consecutiva de casos con un diagnóstico de roturas masivas del manguito tratadas de manera conservadora. Este tratamiento se indicó cuando el paciente refería a una baja demanda funcional o una escasa sintomatología o porque rechazaba el tratamiento quirúrgico. Al final del seguimiento de su casuística el constant promedio fue de 83% y el puntaje de dolor fue de 11 puntos en la escala BAS donde siendo 15 un puntaje equivalente a sin dolor y el rango de movilidad no varió significativamente. Observaron que tanto la artropatía por insuficiencia del manguito progresó, la distancia acromio-humeral disminuyó siendo esto consecuente con el punto anterior, el tamaño de la rotura incrementó y la infiltración grasa incrementó un estadio en todos los músculos con pendones rotos. Observaron también que la mitad de los pacientes categorizados como roturas irreparables, perdón, aquellas que sí se podían reparar al momento del seguimiento final se transformaron en roturas irreparables. Esos autores concluyen que pacientes con una rotura de manguito completa tratada de manera conservadora pueden mantener una función de hombros satisfactoria por lo menos cuatro años y que más de la mitad después de los cuatro a cinco años, más de la mitad de los pacientes de las roturas totales reparables se transformarán en irreparables y ya probablemente fuera del alcance artroscópico. Otro punto a considerar es la aparición de la infiltración grasa en la musculatura efectora del manguito. Varios estudios documentaron que esta progresa durante el tratamiento conservador. En un estudio retrospectivo con un gran N realizado por Walsh, identificaron los factores relacionados a la aparición de la infiltración grasa del tendón supraespinoso, del músculo supraespinoso, perdón, determinando la velocidad de aparición y progreso de ese fenómeno y correlacionando la infiltración con la atropia muscular. En sus resultados observaron que una infiltración grasa moderada aparecía en promedio tres años después del inicio de los síntomas, que una infiltración grasa severa aparecía cinco años después del inicio de los síntomas, que un signo del tangente positivo, que es un signo indirecto de atropia muscular avanzada, aparecía cuatro años y medio después del inicio de los síntomas y dentro de sus conclusiones sugieren que el tratamiento quirúrgico debería indicarse antes de la aparición de la infiltración grasa etapa 2 y atropia muscular o con signo de la tangente positivo, particularmente si la rotura compromete varios tendones. Yamaguchi y colaboradores analizaron el progreso de la artropatía por insuficiencia del manguito rotador en un acorte de 105 pacientes con roturas asintomáticas. En el seguimiento evaluaron los casos ocupando la clasificación de jamada y la medición del intervalo acromiomeral y en esas mediciones progresaron en ocho años de seguimiento en todos los casos. Concluyeron que en definitiva, si bien el progreso de esa artropatía era mínimo en un seguimiento a ocho años, se observaba en todos los casos y que esa no se relacionaba con la severidad o tamaño de la rotura y se detectaba radiológicamente a los ocho años de evolución. Ahora, en este estudio publicado por Kinner en el JAOS el año pasado, este estudio es bastante ilustrativo al analizar el riesgo de cada tipo de lesión en cuanto al crecimiento de la rotura y la progresión de la infiltración grasa o atropia muscular según las características del paciente y de la rotura, sugiriendo un tratamiento para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, un paciente que tiene un riesgo de rotura o crecimiento de la rotura o degeneración muscular bajo son aquellos pacientes con una rotura parcial, con roturas masivas que tengan cambios musculares avanzados, roturas degenerativas en pacientes de entre 65 a 70 años y roturas atraumáticas completas menores de 15 milímetros en tamaño con un cable anterior intacto. El cable anterior es importante porque también se ha visto que aquellas roturas que comprometan al cable anterior van a progresar mucho más rápido en tamaño, pero sobre todo hacia una infiltración y recomiendan que se debe maximizar el tratamiento conservador en estos pacientes y tal vez una cirugía en caso de que sean persistentemente sintomáticos. Aquellos de mediano riesgo que son pacientes menores a 62 a 65 años con roturas atraumáticas completas mayores a 15 milímetros o con roturas o que comprometan al cable anterior o el segmento de inserción anterior inmediatamente posterior al tendón bicipital o a la corredera y en roturas agudas sobre crónicas que presenten una pseudo parálisis nueva. Y en estos pacientes sugieren que una discusión informada bastante definida en cuanto a los procedimientos, ventajas y desventajas de lo que puede ser un tratamiento conservador versus quirúrgico debe ser siempre avanzada en el paciente. Aquellos pacientes de alto riesgo son esos que tengan roturas agudas traumáticas completas que sean agudas sobre crónicas con una pseudo parálisis nueva o una pérdida de la rotación externa profunda y que tengan cambios musculares mínimos y que tengan también una buena probabilidad de cicatrización según la edad que tengan. Y en este tipo de pacientes, en definitiva, es recomendable definitivamente recomendarles una cirugía temprana. Como conclusiones, quiero mencionar que simplemente aquel paciente, que nuestros pacientes deben estar todos informados de lo que puede pasar con cada opción de tratamiento y con toda la información que la literatura nos ofrece al respecto en cuanto a la evolución y al tratamiento, que las roturas totales, se quedó trabado, disculpen, que las roturas totales tratadas conservadoramente deberían seguirse con una resonancia magnética cada 12 meses y que las roturas parciales tratadas conservadoramente también deberían seguirse con una resonancia magnética cada 18 meses. Eso es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Patricio, por tan espectacular presentación y hacernos conocer sobre todo la historia natural, el seguimiento de esta patología de magnético rotador, ¿no? Siguiendo con la temática, vamos a dar paso a nuestra segunda presentación, que nos va a hablar el doctor Gustavo Tafoya, que nos va a dar una charla espectacular desde la tierra del mezcal, del agave, del tequila, desde Guadalajala, ¿verdad? Así es, Doc. Entonces lo dejamos con imaginología diagnóstica y adelante, doctor. Gracias. De antemano, pues muchas gracias por la invitación al comité. Un gusto ver a varias caras conocidas. Vamos a hablar un poco acerca de la imaginología diagnóstica en la patología del manguito rotador. Realmente ningún conflicto de interés para esta plática. ¿Cómo vamos a abordar nuestra plática? Bueno, hay que saber de que, como ya bien lo decía Patricio previamente, la clínica es un factor bastante importante en la patología del manguito rotador, pero radiográficamente siempre hay que empezar valorando la estructura o la arquitectura normal de la zona anatómica en la cual queremos sentarnos o enfocarnos. Para ello, como cualquier estudio radiográfico, necesitamos dos proyecciones radiográficas al menos, ¿no? Sea para el hombro, una P verdadera, una escápula en Y, y si es factible, una tercera proyección, que sería una belpa o una proyección axilar. Los estudios de ultrasonido y la resonancia magnética, que no deja de ser el gold standard para el diagnóstico y la caracterización adecuada de nuestra lesión que podamos encontrar, ¿no? Lo primero que hay que ser insistentes, bueno, las tomas correctas. No es lo mismo tener una proyección anteroposterior de hombro que una anteroposterior verdadera de hombro, ya que la mayoría de la literatura nos refiere que todas las radiometrías que vamos a tomar son de manera óptimas en ese tipo de proyecciones, más no en la anterior, ¿no? Además, bueno, de una radiografía del PAO que puede ser bastante útil dependiendo del tipo de lesión que estemos buscando, junto con una previsión en escapular en Y o una salida del supraespinoso que también podemos llegar a necesitar con bastante frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Si lo vamos del principio, bueno, Butalier ya lo habíamos comentado previamente, en cuanto a la distancia acromiomeral, que sería de las primeras radiometrías que podemos obtener con una previsión anteroposterior, él en su estudio habla acerca de la factibilidad y de la incidencia que puede haber junto con una correlación en relación al número o a la disminución del espacio que hay entre el borde inferior del acromion y el borde superior de la tuberosidad, ¿no? En la media, con la ruptura del mango rotador por 10 milímetros, cuando ya hablaba de una ruptura total, cuando esa distancia sobrepasaba los 6 milímetros, fuera menos, ¿no? Siendo el rango normal entre los 6 y los 14 milímetros, ¿no? Posteriormente, bueno, Peterson hace una descripción ya hace algunos años en relación a la clasificación del artroesacromio clavicular, pero posteriormente Clark es quien hace la distinción en cuanto a los grados y su significancia radiográfica en relación a la incidencia de lesiones de la porción superior del mango rotador. Él nos hablaba que un grado 1 habitualmente se presenta con un 15% de lesión, un grado 2 con el 20% y un grado 3 con el 35% de lesión en la porción superior del mango rotador. Posteriormente, un estudio de correlación nos habla acerca de la incidencia o qué tan factible es encontrar una esclerosis a nivel de la tuberosidad con dos signos básicos, ¿no? O dos patologías, dos sindromáticos básicos, ¿no? Que es el pimiento y la ruptura. Ellos hacían una R cuadrática en la cual encontraron que realmente la incidencia para un pinzamiento cuando hay una esclerosis a nivel tuberositario del 38%, mientras que el 61% cuando hay una esclerosis a este mismo nivel, pero para ruptura del mango rotador en cualesquiera de sus conformaciones que pudieran existir, ¿no? Posteriormente, un artículo, bueno, publicado por Gerber y Moore, en el cual hace algunos años se hace un artículo de revisión nuevamente, el GBS, en relación a la incidencia o al factor del ángulo crítico del hombro, en relación a la ruptura del mango rotador, en donde podemos encontrar que la medida estándar o mayores a 35 grados se relacionaban con una sensibilidad y una especificidad mucho mayor en relación a la adhesión del mango rotador versus con cualquier tipo de patología. Y esto, bueno, ya sabido, es en relación al fulcro que puede llegar a existir con la lateralización de la fuerza del deltoides hacia realizar el fulcro de elevación versus la contraparte que hace la porción anterosuperior del mango rotador para generar esta coaptación con la articulación y es el grado de lesión que puede llegar a existir, ¿no? Todo esto lo podemos sacar únicamente con una proyección anteroposterior. Posteriormente, otro estudio de correlación en el cual hablaban acerca de tres medidas esenciales que debemos de conocer también en la evaluación radiométrica, lo que era el índice acromial, el tipo de acromion descrito por Vigliani y el ángulo lateral del acromion. Ahora, hacer una correlación dividido en grupos. Encontraron que los grupos con un acromion grado tipo 2 o tipo 3 de Vigliani en relación con todas estas variables intervinientes es un factor bastante predictivo, positivo para una ruptura del mango rotador cuando se iban sumando cada una de las variables intervinientes que se correlacionaron de manera adecuada en este estudio, ¿no? Realmente, hasta aquí, ¿qué es lo que pudiéramos tener? Si hiciéramos una sumatoria de todo lo que podemos encontrar únicamente con una sola proyección radiográfica aunado a nuestra historia clínica que es la piedra angular de nuestro diagnóstico, podemos tener una certeza diagnóstica alrededor del 90%. Esto, basado en el estudio publicado en el 2017 en el cual nos hablaba acerca de la sensibilidad y la especificidad de nuestra exploración clínica en patologías del manguito rotador y qué tan factible podría ser su reproducibilidad para este mismo. Ahora bien, en cuanto al ultrasonido, ¿qué es lo que hay que saber y qué es lo que hay que ver? Bueno, como ya lo hemos dicho en bastantes foros, para nosotros el ultrasonido es como el estetoscopio para el cardiólogo. Esa es la insistencia que deberíamos tener nosotros como cirujanos ortopedistas para poder valorar adecuadamente el sistema musculoesquelético. ¿Qué es lo que tiene de demole? Bueno, es un estudio dinámico, es un estudio operador dependiente. Hay que saber si la capacidad del propio paciente, si no tiene ninguna restricción para realizar algún rango de movimiento y sobre todo conocer si el operador tiene la experiencia suficiente para poder realizar este tipo de estudio complementario que incluso se puede hacer de manera en consultorio, ¿no? Y siguiendo una secuencia natural y rápida, podríamos encontrar de la siguiente manera, con un transductor en posición transversal, podemos identificar adecuadamente nuestra corredora bicicleta, nuestra velocidad mayor, la zona del delto y el área del subescapular. ¿Cómo lo veríamos esto en un terreno patológico? De la siguiente manera, ¿no? Veíamos igual a una corredora bicicleta, el edema peritendinoso alrededor de la corredora bicicleta, la distensión del ligamento de Gordon Brody, perdón, y también la retracción o la compresión del subescapular. En un transductor a nivel longitudinal, podríamos observar el mismo eje del bíceps sin patología y con patología con un proceso tendinoso bastante, bastante importante, ¿no? Al valorar posteriormente el subescapular, igual el mismo eje transversal, podemos tener una imagen tan sugestiva como esta, que realmente nos da un panorama bastante adecuado de cómo lo podemos ir diagnosticando y viéndolo de manera patológica, podríamos encontrar un rango de ruptura que es bastante susceptible de poder identificar con este tipo de estudios, dado que son estudios dinámicos, ¿no? Al hacer una rotación externa y una rotación interna, podemos tener la completa exposición adecuada del subescapular y eso nos permitiría poder identificar cualquier lesión agregada, ¿no? Del supraespinoso, como es una estructura esférica, el hombro tenemos que exponerlo para que el cuadrante superior se pueda hacer más accesible. Con una rotación interna podemos identificar adecuadamente la cabeza del húmero, la parte de la porción larga del bíceps, nuestro supraespinoso de manera normal y en una imagen patológica lo veríamos de la siguiente manera, viendo de igual manera el tendón del bíceps, el grado de la ruptura que puede llegar a tener nuestro paciente y cambiando nuestro vector, podemos tener una imagen corroborativa en otro plano, como lo vemos en esta imagen. Posteriormente, para valorar la porción del infraespinoso y los elementos posteriores de nuestro hombro, primeramente hacemos una posición sedante o normal para tratar de tener una exposición adecuada y ver adecuadamente el sitio de inserción del infraespinoso y posteriormente tratar de identificar alguna lesión o ausencia del mismo, como lo vemos en esta imagen, para posteriormente hacer un crossarm y poder identificar las estructuras posteriores de manera más clara que pudiéramos tener para poder integrarnos en nuestro diagnóstico. Pruebas dinámicas de pinzamiento y de la articulación acromioclavicular, como lo vemos en esta manera, vemos una articulación acromioclavicular dentro de los rangos normales posibles con un poco de edema únicamente, versus una articulación acromioclavicular con algo de artrosis y una edema mucho mayor con una edema capsular más importante y más significativo. Y maniobras de pinzamiento, como lo vemos en esta imagen, en la cual pedimos al paciente que haga una abducción gentil y vemos cómo hay el acodamiento o el efecto de calcetín, que podemos llamar también el aumento de pasar por el arco acromial y eso generaría una irritación bursal en nuestro paciente que se puede manifestar con un grado doloroso dependiendo de la evolución. Nuestro gold standard, como siempre, la resonancia magnética, que lo podemos ver de manera muy específica, la finalidad de la resonancia magnética es tener una interpretación tridimensional o reconstruir tridimensionalmente una caracterización lo más efectiva posible nuestro patrón de lesión del mango rotador. Esto sigue siendo nuestro gold standard en el diagnóstico de este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que podemos encontrar al momento de caracterizar? Bueno, podemos encontrar lesiones desde muy pequeñas hasta poder identificar lesiones que nos hablan acerca de una infiltración grasa o un involucro tendinoso. En este estudio que presentamos por Iker nos habla acerca del grado de correlación que hubo entre el radiólogo, el cirujano versus ambos contra el estudio transoperatorio o la artroscopía transoperatoria para poder identificar si había alguna variabilidad en cuanto al diagnóstico que pudieran haber obtenido. Y se encontró realmente que la variabilidad inter-intraobservador tanto entre los cirujanos como entre los cirujanos y los radiólogos no hubo diferencia estadísticamente significativa en este estudio, lo cual genera que sea un estudio bastante reproducible. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? Que no nada más es T1 y T2, sino que hay que saber identificar lesiones y secuencias específicas para el tipo de lesión y el grado de evolución que puede llegar a tener nuestro paciente. No es lo mismo tener este tipo de estudios que lo vemos de manera comparativa a un estudio de resonancia magnética versus un estudio de ultrasonografía en el cual aparentemente la lesión o la identificación podría ser similar. Sin embargo, si vemos un poco mayor profundidad, podríamos tener ante un estudio dinámico que realmente en México no tenemos una resonancia dinámica, podríamos identificar lesiones con grado de invaginación de manera adecuada con un ultrasonido versus que con una resonancia magnética dependiendo del tipo de secuencia en el cual estemos hablando. Y de igual manera, la siguiente imagen. Para terminar, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, realmente que el diagnóstico de una lesión del mango rotador nace a partir de la clínica, lo complementamos con un estudio radiográfico y lo vamos a caracterizar con estudios de ultrasonido y de resonancia magnética. De antemano, muchas gracias nuevamente por toda la invitación. Les agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por la presentación. Importante mencionarnos lo que dijiste al final, que es el diagnóstico clínico y las imágenes son para corroborar el historial. Siguiendo con la presentación, vamos a darle paso al doctor Maximiliano de la Galeta, que nos va a hablar sobre la reparación en lesiones parciales del manguito. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, 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 doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. La verdad que es un honor para mí estar en esta mesa. Estoy muy agradecido a la sociedad oliviana. Me declaro hincha del Bolívar. No quiero generar controversias. Perfecto. Pero me declaro hincha del Bolívar y tengo una camiseta del Bolívar con mi nombre estampado, que le agradezco al cuerpo médico del Bolívar y a los dirigentes del Bolívar y que la tengo guardada con mucho amor. Así que, nada más que agradecimiento. Por equipo de Bolivia. Por todo. No se está equivocando, doctor. No quiero entrar en polémica, pero es lo que nos pasa. Tengo un hijo que es fanático y que usa la camiseta todo el tiempo. La usa todo el tiempo. Así que, pero vamos a lo que nos llamaron, que es hablar un poco sobre ruptura parcial del manguito rotador. ¿Ven bien mi pantalla? Sí. Hemos visto... Sí, perfecto. Bueno, gracias. Hemos visto en las ponencias anteriores que las rupturas parciales del manguito rotador no cicatrizan en general, son aisladas los reportes de cicatrización y suelen tener tendencia a progresar. Y este es un caso que yo les muestro para que miren aquí a la izquierda de una colega con un dolor típico de manguito rotador donde se ve en esta zona un manguito continuo y con poco cambio y a los seis meses, como decían en las ponencias previas, con una mala evolución clínica, aparece la ruptura parcial en este caso bursal. Así que es de buena práctica médica cuando el paciente no remite clínicamente, repetir algún estudio por imágenes para ver si la lesión no se transformó de una tendinopatía a una ruptura parcial del manguito rotador, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay maniobras semiológicas específicas para diagnosticar las rupturas del manguito rotador. Si bien hay algunas que tienen más sensibilidad y más especificidad en algunos reportes, nosotros no encontramos eso. Nos cuesta mucho diagnosticar semiológicamente si la ruptura es parcial o de espesor completo. Y tampoco hay mucha relación entre el dolor y el tipo de ruptura que tiene el paciente. Nosotros, esa es una pregunta que nos hicimos hace unos años, ¿hay relación entre el tamaño de la ruptura y el dolor? Es decir, los pacientes con rupturas chicas tienen menor dolor que los pacientes con rupturas grandes. Hicimos un trabajo donde enrolamos una cantidad de pacientes seguidos con buenos equipos de resonancias, todos realizados con el mismo equipo y con la misma secuencia. fueron 142 pacientes y la verdad que no pudimos encontrar una relación entre el dolor y el tamaño de la ruptura. Es decir, no hay maniobras semiológicas específicas y tampoco el dolor es un orientador. La clasificación clásica es la división entre rupturas parciales, articulares, que es la que vemos a la derecha, las bursales, que es la que vemos a la izquierda y las que son intrasustancias que son las más difíciles de diagnosticar que es las que vemos en el centro. La verdad que muchas veces se combinan estas cosas y hay que estar seguro de que no es un plano el corte que vemos de una ruptura parcial que en otro plano pueda ser intersticial y en otro completo. Pero bueno, básicamente acá vemos rupturas parciales bursales en resonancia en distinto grado de enfermedad, rupturas articulares y las articulares a veces son más difíciles porque el supraespinoso es una especie de telón que cae sobre la cabeza y para este caso nosotros tenemos reservado la artroresonancia, es decir, pacientes que sospechamos una ruptura de manguito que con una resonancia común no aparecen y no andan bien clínicamente, solemos pedirle un artro porque distiende la articulación y nos permite ver como en este caso la ruptura. A veces estas rupturas son pleomórficas como vemos aquí, tienen una parte que es articular, una parte que es bursal y una parte que es intrasustancia, entonces esto es una ruptura completa. La mejor manera de diagnosticar y es hasta anecdótico muchas veces es la artroscopía, la artroscopía es el método de elección para estar 100% seguro de qué tipo de ruptura estamos hablando. hay que tener en cuenta que el manguito rotador del bíceps hacia posterior está pegado a la cabeza así que esta es una imagen normal pero cuando vamos muy atrás al final del infra y en el lugar donde está el redondo a veces tenemos hasta 2 centímetros entre el cartílogo articular y la cabeza hay que conocer la imagen normal para darse cuenta dónde está la ruptura. Nosotros las rupturas parciales articulares las tratamos con el método de IDE que es una reparación percutánea si ustedes quieren o transtendón como vemos en esta imagen se pone el arpón o el anclaje a través de un orificio que hacemos en el tendón remanente y a través de unos pasajes con agujas realizamos la reparación del tendón. Les quiero mostrar este paciente que ya tiene algunos años en un video donde se ve una ruptura parcial articular tiene una harto resonancia ven que no filtra es decir es una ruptura parcial articular y a veces como es un telón el que cae sobre la cabeza no es tan fácil de diagnosticarla y uno podría soslayar una ruptura así que parcial articular así que está bien darle con el shaver como para o con la fresa motorizada como para sacarte toda la duda la duda que vos tengas de la ruptura ahí estamos poniendo un arpón esta es una ruptura parcial articular muy larga entonces usamos dos arpones uno anterior y uno posterior y realizamos el pasaje a través de con una aguja a través de la piel fueron cuatro pasajes con el primer arpón y cuatro pasajes con el segundo arpón con esto lo que logramos nosotros es bajar ese telón bien yuxta cartílago bien pegado al cartílago que es donde está la lesión desde la visión bursal es un poco más sucia nosotros solemos hacer poca bursectomía solo necesaria para ver y rescatar los hilos esta es una imagen de la piel como se ve con dos arpones esto es algo excepcional en general usamos uno solo no son tan grandes las rupturas y en esta imagen lo que vamos a ver es como cuando uno cierra esa lesión o sea cuando uno hace los números los nudos perdón ese telón se baja y se cierra la brecha que existe entre el cartílago y el manguito rotador entonces ahí estamos cerrando y fíjense como ahora una vez que terminamos de hacer los puntos remeda bastante bien lo que es la anatomía normal desde la cara articular del manguito rotador y su relación con la cabeza con las rupturas bursales pasa algo parecido no siempre son fáciles de encontrar a veces la boca de avenamiento que tienen hacia la bursa es chiquita como en este caso pero un concepto importante para nosotros es que a pesar de que la boca sea chiquita muchas veces el interior de la ruptura es grande y nosotros si nos encontramos con esta ruptura como ven acá intentamos pasar con el palpador a articular y no podemos esta es una ruptura bursal no tiene mucho sentido completar esa ruptura cuando las fibras mediales o articulares están sanas si es una telita da lo mismo si uno la completa o no en general si la fila medial está buena nosotros lo que hacemos es respetarla les muestro un caso que tiene menos tiempo con una ruptura parcial bursal de super espinoso y acá vemos en general obviamente son rupturas chicas lo que hacemos nosotros es poner un arpón medial a través de ese arpón medial hacer el pasaje de las suturas y hay diferentes configuraciones no hay ninguna que sea demostrada mejor que otra en este caso es un arpón medial un anclaje medial con cuatro tapes con cuatro cintas y pasamos de manera simple los cuatro hilos como ven acá uno dos tres y cuatro los retomamos esos cuatro hilos y hacemos la bajada del tendón hacia un anclaje lateral esta es una configuración sin nudo nosotros durante mucho tiempo hicimos configuraciones con nudo la verdad que se ve muy bonito y queda muy muy bien desde el punto de vista anatómico para mí las únicas reconstrucciones anatómicas que existen en la reparación del bandito rotador son las de las rupturas parciales porque siempre en las rupturas completas uno tiene una pérdida de sustancia y hablar de reparación anatómica es difícil ¿cómo nos fue a nosotros con las rupturas parciales? nosotros venimos investigando nuestros resultados de hace bastantes años y en las rupturas parciales articulares con la técnica de IDE que les mostraba con esas agujas a través de la piel analizamos 80 pacientes y esos 80 pacientes lo que hicimos fue operarlos y después de operarlos seguirlos con las con los scores habituales y encontramos una mejora significativa tanto de la elevación como de la rotación y sobre todo una mejora significativa en los scores de ACEs de UCLA y la escala visual análoga es decir los pacientes pasaron un dolor promedio de 6 a un dolor promedio de 1,3 y esa diferencia significativa y esa diferencia fue significativa es decir la técnica de IDE resultó ser muy buena para nosotros tuvimos un 92,5% de los pacientes que tuvieron buenos resultados o excelentes obviamente nada es perfecto y la complicación más frecuente para nosotros en las rupturas parciales del manito rotador fue la capsulitis adhesiva es decir la rigidez posoperatoria tiene varias fortalezas el trabajo nuestro nuestra manera de verla y es que IDE presenta su técnica en el 2005 con 17 pacientes y nosotros habíamos recolectado 80 pacientes y eso le daba mucha fuerza obviamente también tiene debilidades era un trabajo con seguimiento corto un seguimiento mínimo de dos años y a veces eso es poco para evaluar el manito rotador también fuimos a buscar cómo nos había ido con la técnica para reparar las rupturas parciales bursales ahora o sea la otra cara y habíamos recolectado 74 pacientes otra vez con un mínimo de dos años y encontramos resultados parecidos es decir mejora significativa en la elevación en la rotación externa y esto sobre todo tiene que ver con una disminución del dolor y no con algo mecánico no con la tracción no con un tema de poleas mejora significativa en el score de bases de UCLA y también de la escala visual análoga del dolor y otra vez todas estas rupturas eran B3 es decir rupturas grandes nuestra complicación más frecuente fue la rigidez tenía un buen número de pacientes y otra vez la pata floja de estos dos trabajos en realidad fueron el seguimiento que el mínimo era de dos años o sea que era corto y no tenemos imágenes posoperatorias entonces lo que hicimos fue recabar la información ya con más tiempo de evolución hicimos este trabajo con 10 años de seguimiento y encontramos resultados parecidos es decir mejora del HACES del BAS de la elevación y de la rotación en este caso investigamos el deporte y encontramos una vuelta al deporte del 87% y al mismo nivel del 80% esto es muy alto hay que aclarar que no tuvimos pacientes lanzadores porque en Argentina los lanzadores son pocos no son deportes muy populares entonces no se puede generalizar habría que ver qué pasa con pacientes que son lanzadores no tuvimos diferencia entre articulares bursales y parciales los resultados fueron parecidos no tuvimos revisiones y otra vez lo más frecuente para nosotros como complicación fue la rigidez la verdad que cuando nosotros analizamos nuestras complicaciones de rigidez en las rupturas parciales bursales y articular si las comparamos con lo que habíamos reportado de rupturas de espesor completo este es un trabajo en la revista Arturocopia de 273 reparaciones de rupturas completas no encontramos diferencia es decir no tenemos más rigidez en las parciales que en las completas si hay que completar o reparar la ruptura sin completar la ruptura parcial la literatura no está muy clara nosotros como yo les decía si la fila medial o la fila lateral está sana y está bien el tejido está sano no lo lastimamos si es una babita lo que hacemos es shabearlo es decir sacarlo pero la literatura dice que es lo mismo en resumen las rupturas parciales no cicatrizan es más progresan suelen ser muy sintomáticas y no es difícil encontrarle diferencias semiológicas clínicas con las rupturas parciales cuando uno decide un tratamiento quirúrgico va a obtener en la gran mayoría de los pacientes mejoras en las escalas funcionales mejoras del dolor sobre todo tiene una baja tasa de complicaciones la artroscopía para estas lesiones y pareciera dar lo mismo reparar in situ que completar la ruptura y después repararla gracias por su atención gracias Maxi por esta muy buena presentación y una buena revisión bibliográfica vamos a dar este paso al doctor Felipe Reynales que viene desde Chile que nos va a dar ahora manejo de las lesiones completas del manguito rotador escucha y se ve bien buenas tardes buenas noches para algunos muchas gracias por la invitación al grupo de la paz de Bolivia mi presentación es algo más técnica traté de darle un enfoque un poco más técnico que conceptual igual vamos a hacer algunas intervenciones con respecto a lo conceptual esos son mis conflictos de interés cuando uno cuando uno se enfrenta a una rotura total del manguito rotador tiene que tener en cuenta que no todas las roturas son iguales que es muy importante la planificación y la definición hemos escuchado charlas con respecto a la evolución natural charlas con respecto a la imaginología es súper importante poder definir no todas las roturas completas que han pasado por un manejo conservador van a terminar en cirugía o una cirugía exitosa probablemente tenemos el caso de arriba donde tenemos una rotura masiva irreparable que era esperable encontrar ese remanente tendíneo en la artroscopía y probablemente una técnica o ir por una reparación probablemente absolutamente un mal concepto a diferencia de la otra donde encontramos buen músculo una retracción menor y probablemente vamos a tener una tasa de éxito mucho mayor con una reparación primaria entonces no basta solo con indicar la cirugía en los pacientes sintomáticos es importante la planificación preparatoria considerando la reparabilidad la estrategia de liberación y reparación la necesidad de implantes también y nuestra posibilidad real de re-rotura aquí quiero colocar un concepto el concepto de irreparabilidad tal como les comenté no todas las roturas totales son reparables este es un concepto que muchas veces se define en artroscopía luego de la liberación nos damos cuenta que el tendón no llega pero probablemente nuestro concepto de irreparabilidad tiene que ver más con conceptos casi filosóficos en donde encontramos un tendón que por más que seamos capaces de repararlo del punto de vista técnico que podamos avanzarlo con intervalos posteriores etcétera probablemente no va a tener un rol en la funcionalidad del hombro y eso lo definimos imaginológicamente previo con una retracción importante definida como un PATE3 o un GUTALIER3 o sobre dos minutos o dos comentarios sobre algunas clasificaciones que son súper importantes y yo le refuerzo siempre a mi residente y a mi fellow con respecto a cuáles son las clasificaciones que realmente importan probablemente esta que es la clasificación de PATE que nos orienta al grado de retracción tiene una alta correlación con la tasa de cicatrización de los pacientes y con trastornos asociados del músculo entonces es importante conocerla la otra clasificación más importante que considero yo es la clasificación de la infiltración grasa nosotros tenemos cuatro estadios definidos de alteraciones de la infiltración del componente grasa en el músculo más un estadio cero si bien esta clasificación tiene una baja correlación interobservador es necesario que la conozcamos y que tratemos de estandarizarla y tratar de ir comentándola siempre que vemos pacientes cosa de poder definir si el paciente es reparable o no yo me imagino que si con cuatro estadios es difícil esta es la clasificación para quienes nos gusta la carne la clasificación del COE del guayú que tiene dos estados de infiltración grasa eso probablemente tiene baja recorrelación interobservadora entonces siempre que nos enfrentamos a un paciente en general a diferencia de otras articulaciones en donde uno reseca un remanente y hace una reconstrucción nunca nos encontramos con dos roturas iguales con dos roturas iguales entonces uno siempre tiene una preferencia técnica pero probablemente la rotura del paciente nos va a definir un poco cuál es nuestra mejor estrategia de reparación y para esto hay filas simples o filas dobles y a continuación les voy a comentar algunas de las técnicas que utilizamos habitualmente para preparar estos pacientes otra clasificación que si bien uno lo hace adentro del pabellón también puede hacerlo con la resonancia en mano este concepto que nos mencionaba el doctor con respecto a la tridimensionalidad de la resonancia nos permite ir identificando si es que nos vamos a encontrar con una rotura grande una rotura pequeña de menos de un centímetro o una rotura mediana de entre uno y tres grande entre tres y cinco masiva y también la morfología es difícil poder estimarla en la resonancia pero si nos permite orientar si es que hay una zona de clivaje anterior una zona muy medializada nos orienta hacia una rotura en B o quizá una L entonces es importante poder planificarlo previo a la cirugía y también durante la cirugía para poder establecer o definir nuestra estrategia de reparación yo en general utilizo doble fila en la mayoría de mis pacientes pero defino cuántas columnas o cuántas anclas voy a colocar probablemente con el tamaño de la rotura y mis límites son más o menos 1 o 1.2 centímetros por columna en los últimos años ha ido incrementando el interés por optimizar nuestra técnica de reparación con el fin de tratar de disminuir nuestra tasa de rotura y para eso necesitamos una mejor área de cobertura un constructo que sea mucho más estable que soporte mayor resistencia tensil y que disminuya la formación de gap en la interfase cosa de que nuestra cicatrización sea de la mejor condición posible la primera técnica que les quiero presentar es esta técnica que probablemente está ampliamente conocida y ampliamente utilizada en nuestros países latinoamericanos en donde la disponibilidad de insumos de repente es escaso es una técnica simple una técnica de fila simple que remeda un punto clásico que es el Mason Allen lo remeda de manera artroscópica y lo que hacemos en el fondo es colocar nuestro poro nuestra ancla justo en el centro de la huella y hacer un colchonero con una de las hebras del ancla y con la otra hebra tratar de colocarlo en el centro y más medial cosa que nuestro punto simple haga la tracción en nuestro colchonero el primer concepto muy básico del ripstop o tratar de reforzar esta reparación cosa que nuestra tracción no se haga en el sentido de la fibra y se pueda desgarrar con facilidad anudamos primero nuestro colchonero y posteriormente anudamos nuestro punto simple y queda una verdadera X que nos permite después una de los peros es que tenemos estos grandes nudos que muchas veces molestan en el espacio acromial abajo vemos un paciente también con una rotura grande en donde teníamos muy limitado el número de implantes y por eso decidimos hacerle una fila simple tenía una súper buena movilidad pero es una alternativa es una alternativa que está vigente salió un artículo recientemente en donde habla sobre seguimiento seguimiento a 12 años de reparaciones son pocos pacientes pero nos muestra que en el fondo comparable que es una técnica comparable con una técnica de doble fila tipo suture bridge en donde no hay diferencias clínicas no hay diferencia en cuanto a las re roturas si bien todos progresan durante el tiempo el follow up inicial de un año comparado con el follow up al término de 12 años las re roturas van aumentando pero no hay mucha diferencia en cuanto a estos dos a estas dos técnicas esta es la segunda técnica de reparación que es la técnica de speed bridge que es una técnica que probablemente es mi técnica de elección en los pacientes con roturas bursales pero también se puede utilizar en roturas totales donde uno coloca un colchonero invertido que puede ser con cinta o con sutura y posteriormente lo ancla a la columna lateral mediante un ancla sin nudo en este caso utilizamos un ancla metálica sin nudo que es de menor costo esta es una técnica que también que está muy vigente este es un estudio clásico del año 2007 el doctor Wallot un grupo francés en donde hacen esta reparación tipo colchonero invertido en la mayoría de sus pacientes encuentran resultados significativos en cuanto a la mejoría de la movilidad el dolor etcétera tienen una tasa de cicatrización de 71% lo cual no es muy alto y encontraron algunos factores edad, retracción, compromiso tanto del pilar anterior como posterior que se asociaba a riesgo de no cicatrización de hecho los pacientes más de 65 años 43% cicatrizaron ¿ya? no hay diferencia en general entre los constant en general en los índices entre cicatrizado y nudo salvo en el índice global de constant y en la diferencia de la fuerza que es lo que marca la diferencia entre un paciente que cicatrizado y nudo esta es otra técnica tal como le comenté en mi charla es principalmente técnica esta es una técnica que si bien podemos utilizar anclas habituales es una doble fila es la doble fila más simple o más básica el fondo es una doble fila no vinculada en donde colocamos nuestros nudos mediales nuestra anclada medial y hacemos una reparación tipo colchonero doble o un doble matriz aumentando la superficie de contacto en la zona medial y una banda de tensión lateral como lo pueden ver abajo que uno lo usa puede usar estas pinzas de pasaje rápido nosotros yo personalmente utilizo mucho estas suturas que son estas colas de chancho con lumen que es un fondo de un lazo y lo que hago es hacer un pulso colchonero invertido o un matriz invertido y hacer una fila lateral independiente bajando esta oreja que se puede levantar otra técnica que utilizamos en un tiempo y que yo la utilizo en roturas pequeñas es esta técnica del suture bridge que lo que hace en el fondo es colocar una fila medial anudarla y pasarla vincularla a una fila lateral sin nudo igual esta se considera una reparación con nudos porque tenemos nudos mediales pero aumenta de manera significativa la superficie de contacto y la oposición entre el tendón y el hueso favoreciendo la cicatización esta también es una técnica muy vigente también salió un artículo hace un par de meses atrás en el American Journal for Medicine en donde lo interesante que tiene este artículo es que son pocos pacientes son 25 pacientes la mayoría no hubo ninguna recotura todos cicatizaron todos buenos índices funcionales etcétera pero lo más interesante del artículo es que le hacen un seguimiento mensual al 1, 3, 6, 9 y 12 meses con resonancia y podemos ver en la imagen que la resonancia comparándolo con controles sanos con 6 controles sanos en lo largo del tiempo se ven alteraciones de la señal que mejoran pero al año entonces uno debería para un control óptimo lo más cercano a la normalidad probablemente esperar un año para obtener características de cicatrización no tasas de rarotura pero sí características de cicatrización más cercano a lo normal por último esta es probablemente la técnica que yo uso en la mayoría de mis pacientes que es una técnica en doble fila vinculada transocio equivalente con cinta esto nos permite aumentar nuestra superficie mejorar nuestra interfase y no aumentar demasiado la presión en cada punto porque la cinta lo que hace es disipar esta presión específica en cada punto también tenemos estas alternativas low cost que también es una herramienta que podemos utilizar en nuestros países donde los implantes son relativamente caros lo que hacemos es utilizar ancas mediales estándar las que tenemos disponibles da lo mismo la marca pero con sutura e incluso podemos hacer reparaciones en delaminaciones con puntos transitorios y después nuestra lámina bursal la logramos reparar y hacer esta sutura transocio equivalente de menor costo con respecto a si usamos cintas o suturas a pesar de las alternativas que tenemos de menor costo yo prefiero usar cintas ¿por qué? hay estudios biomecánicos que demuestran que la presión de contacto mejora con la cinta incluso a distintos grados de abducción y la resistencia tensil a pesar de que esta no es una configuración en doble fila en el modelo que usaron en este estudio con un modelo de corderos es un speed fix los pacientes tienen mejor resistencia a la falla eso nos permite tener a pesar de que solo cambia la cinta y no cambia la configuración tener mejores índices mecánicos en el mismo estudio también hacen un análisis clínico con cincuenta y cien pacientes en donde efectivamente no encontraron diferencia pero pero si las características biomecánicas mejoran algunos tips esos son mis tips quirúrgicos yo utilizo en general los portales habituales posterior el nevizer un portal anterior lateral y un portal anterior y el portal lateral tiendo a modificarlo un poco para poder tener más portales y hacer un split del portal lateral clásico hacer un posterolateral y un anterolateral intermedio en general trabajo desde mi portal posterolateral o sea con mi visión posterolateral y en el resto de los portales coloco una o dos cánulas para poder ir pasando otro tips importante es siempre pasar nuestra sutura nuestro lazo en la más o menos a dos milímetros lateral de la unión miotendínea para disminuir el riesgo de tener rebroturas tipo 2 ¿ya? y otro tips muy interesante en nuestros países insisto donde los costos son limitados poder hacer intercambio de las suturas clásicas una técnica en donde tenemos un ancla cargada con fiber wire o con la sutura que sea y le pasamos una cinta pasamos una cinta y descargamos parcialmente una de las suturas y la cargamos con una cinta y eso nos permite mejorar nuestra interfase tener las ventajas de una sutura con cinta en un ancla estándar de bajo costo ¿ya? sería muy interesante tener anclas estándar con cintas pero probablemente no están disponibles todavía en nuestros mercados y ahí podemos ver que está cargada y podemos tener configuraciones como esta en doble fila con implantes absolutamente habituales ¿por qué doble fila? hay un montón de artículos en la literatura que hablan de los beneficios y de algunas consecuencias del uso de la doble fila en montor es un tema que aún está en la palestra todas las técnicas tienen ventajas y desventajas comparativas la doble fila presenta algunas ventajas clínicas sobre los 3 centímetros y claramente presenta ventajas en la tasa de rotura sobre 1 centímetro ¿esto será costo efectivo? no lo sabemos todavía y este es un tema que está en la palestra lo que sí sabemos y este es un concepto muy interesante que si anudamos o no anudamos medial nuestra fila medial yo en general no anudo nuestra fila medial pasada en estos estudios que lo que hablan es del autorreforzamiento o el self-reinforcement de la reparación cuando uno tiene una cinta que no está anudada en la fila medial al hacer distintos grados de abducción en distintos newton lo que hace es que esta configuración que es un rectángulo se convierte en un trapecio y al hacer al transformarse en un trapecio aumenta la superficie de contacto y mejora la interfase entre el tendón hueso si yo anudo la fila medial tiene un efecto tenodésico eso significa que no hay modificación de esta interfase a distintos grados de abducción y a distinta tensión entonces esto favorecería sabemos que no hay una correlación directa entre mejoras biomecánicas y cicatrización sin embargo entre mejor biomecánica tenemos uno espera que probablemente nuestra tasa de cicatrización sea mejor así que no tenemos no coloco nubos mediales en general quiero mostrar un caso este paciente tiene 54 años se sufre una caída en bicicleta una rotura aguda sobre una rotura crónica tiene buena musculatura tiene una retracción en un paté 3 tiene un rango pasivo un rango activo limitado mucho dolor la visión desde el portal posterior una rotura completa del supra infrapinoso 3.5 centímetros en el diámetro AP con compromiso de la polea lateral del bíceps con un creciente móvil ¿qué fue lo que le hicimos? le colocamos un ancla medial anterior y medial con lo que hicimos en la atenodesis del bíceps con la sutura que viene cargada del ancla dejamos la cinta para la reparación del manguito colocamos un ancla central también con cinta y un ancla posterior un ancla estándar o sea hicimos una triple columna una doble fila con triple columna y esta es nuestra reparación con esa configuración en donde podemos optimizar nuestra interfase tendón-hueso tratando de mejorar la tasa de cicatrización en este paciente ¿qué es lo que hago yo? como comentario final ¿qué es lo que hago yo? yo trato de hacer siempre una sutura TOE transorcio equivalente con cinta sin nubos mediales y cuando tengo muy limitados los costos utilizo una doble fila no vinculada o más SCAF si es que tengo aún menos costos ¿por qué? porque una fijación que es mecánicamente superior porque utilizo protocolos de rehabilitación acelerada ¿y cuáles son esos protocolos? el paciente sale con un inmovilizador en rotación neutra y dentro de grados de abducción partimos con ejercicios autoasistivos pasivos desde el día 1 continuamos con ejercicios pasivos asistidos por un fisioterapeuta desde la segunda a la sexta semana y después para indicar ejercicios activos progresivos y de control escapular desde la sexta a la semana 12 para iniciar en la mayoría de nuestros pacientes nuestra recuperación muscular después de la semana 12 esa es la pega más difícil esa es la pega que hace nuestro terapeuta ¿ya? ¿y por qué? ¿por qué más? porque tengo bajas tasas de re rotura y re cirugía este es un artículo que enviamos a la revista artroscopía hace un par de meses atrás lo envió uno de nuestros fellows y tenemos bajas tasas de re rotura en una serie de 48 pacientes todos operados con un speed bridge tenemos una tasa de cicatrización del 94% con una tasa de cicatrización en roturas pequeñas de 100% de roturas medianas de 96% y de roturas grandes de 82% con significativa mejoría tanto de los scores funcionales como del rango de movilidad y el dolor mensajes a casa no todas las roturas completas del manguito rotador son iguales siempre hay que definir a priori si el paciente es candidato a una reparación o no siempre hay que planificar nuestra estrategia de reparación y si bien uno tiene preferencias como cirujano en el tipo de reparación muchas veces el paciente es lo que nos define la rotura del paciente es lo que nos define el tratamiento mi recomendación siempre es utilizar ojalá técnicas de transocio equivalente sin nubos mediales y utilizar cintas por sobre suturas muchas gracias muy bien muchas gracias Felipe muy buena explicación y ahora vamos a ir a un tema que probablemente nos ha pasado a muchos dicen ahora se volvió a romper la cirugía ¿qué hacemos? ahora le damos paso al doctor Bayron Torres para que nos diga qué hacemos muchísimas gracias gracias Wilson gracias a todos por la invitación Fernando claro Fernando Batareza muchísimas gracias siempre es un gusto estar con ustedes vamos a voy a compartir pantalla bueno entonces el tema que vamos a tratar de abordar en los próximos minutos es cuando tengo una re rotura de manguito rotador ¿qué hacemos? pero hay que empezar por definir qué es una re rotura porque resulta que muchas veces del manguito sí se vuelve a romper pero yo pensaría que quizá la mayoría de las veces es que realmente no cicatriza ¿cuántos de nosotros realmente hacemos resonancias magnéticas de control a todos nuestros pacientes para ver cuáles cicatrizaron y cuáles no? yo creo que en la práctica habitual generalmente solo aquel paciente que va con algún tipo de problema o sospecha de re rotura le hacemos un seguimiento con resonancia pero normalmente son los resultados clínicos los que mandan nuestra conducta de qué hacer con ese paciente el tener un ecógrafo en el consultorio puede ser de utilidad al menos si es que el mismo cirujano es el que hace esa ecografía como seguimiento creo que es un arma bastante útil y de bajo costo como para darle seguimiento a ese manguito y ir estableciendo si va cicatrizando si no se ha movido si empieza a ver vascularidad en la interfaz hueso-tendón y de esa forma estar un poco más tranquilos con nuestro seguimiento tendemos a pensar que el manguito rotador o cicatriza o deja un hueco en la zona que no se pegó pero ya Yanotti en su trabajo nos mencionó en algún momento que no es tan binaria esta manifestación sino que muchas veces el tendón cicatriza con cierta retracción y siendo mucho más delgado en su inserción entonces no es solamente un tema de blanco y negro sino que hay muchos manguitos que cicatrizan con cierto grado de retracción en las semanas siguientes lo otro que tenemos que también saber es que cuando nosotros revisamos la literatura internacional en casi todos los estudios vamos a ver que están usando la clasificación de su Gaia pero algunos clasifican esa re-rotura cuando es un su Gaia tipo 3 otros cuando es un su Gaia tipo 4 y hay estudios que solo mencionan que ha habido una re-rotura cuando estamos frente a un su Gaia tipo 5 entonces la literatura mundial tampoco se pone muy de acuerdo en cuando mismo estamos hablando de una re-rotura y dependiendo de eso son los valores que vemos publicados en el último curso de Denise Axis Online en esta ocasión en este año hubo un par de trabajos interesantes que me he permitido compartirles este es acerca de los factores de riesgo preoperatorios para una re-rotura entonces involucran a 136 pacientes con 61 años de promedio de edad un seguimiento de 9 meses y 83% de ellos cicatrizan sin embargo si nos fijamos en el grupo de los pacientes que no cicatrizaron o que tuvieron una re-rotura existen dos factores sumamente importantes y marcados que son la edad y la infiltración del infraespinoso eso se traduce en que si son las rupturas masivas probablemente estas tienen más chance de fallar en una reparación primaria y luego ¿cómo les va a los pacientes cuando ya se hacen una reparación? el paciente se reparó se volvió a romper lo vuelven a reparar y entonces ¿qué pasa con ellos? esto trata de ver este estudio una cosa interesante que arroja este estudio es que de los pacientes en los que se sospechaba que no cicatrizó el tendón y que el paciente persistía con dolor por una posible infección el 36% de los cultivos de esos pacientes resultaron positivos entonces si tenemos un paciente que no cicatriza y que se vuelve a romper el tendón hay que pensar que puede tener una infección y es importante hacer cultivos 79% de los pacientes que tienen una segunda cirugía se quedan satisfechos pero solamente el 66% de ellos cicatrizan así que ya sabemos que si en una primera instancia la posibilidad de cicatrización bordeaba el 83% en una segunda cirugía baja mucho y va a bordear el 66% ¿qué factores hay para que este segundo evento quirúrgico no nos resulte? la edad sigue siendo el factor de mal pronóstico si es de un paciente mayor de 55 años y le hacemos una segunda revisión probablemente no nos va a ir tan bien y si tiene una retracción importante pues también indudablemente aquellos pacientes en los cuales el resultado de cicatrización es adecuado van a tener mucha mejor función que en aquellos que no resumiendo un poco los factores de riesgo como para que fracase la revisión es la edad si es un paciente menor de 55 años la tasa de curación es muy buena si tiene poca infiltración grasa es muy buena la tasa de curación debido a que esto está intrínsecamente ligado a que la cronicidad es decir si ha pasado mucho tiempo va a tener más infiltración grasa y el tendón también va a ser de mala calidad el tamaño es otro factor pronóstico más grande la rotura más chance de fracaso y los factores metabólicos que creo que hoy por hoy todos los estamos poniendo más atención creo que ahora dentro del protocolo de un paciente de manguito rotador y más aún si es un paciente que ya fracasa su cirugía debemos valorar si no tiene diabetes si no tiene dislipidemia si no tiene trastornos tiroideos todo eso puede afectar en la curación de nuestro paciente y la retracción que ya también habíamos comentado como un factor de mal pronóstico ahora debo reoperar a todos los pacientes en los cuales se me volvió a romper mi tendón reparado pues no porque resulta que solo la mitad de ellos van a tener dolor el 49% realmente van a tener dolor el resto de pacientes se van a mantener estables porque tienen una lesión más pequeña o porque restauramos el cable y el hombro está funcionando bien entonces no todos van a necesitar una revisión sino solamente aquellos pacientes sintomáticos y en ese espectro vamos a tener estos dos tipos de pacientes los dos están rotos pero tenemos una paciente que funciona perfecto y tenemos otro paciente que está con dolor persistente valorar siempre la movilidad pasiva porque nosotros tenemos una re rotura que además tiene dolor y que además está limitada la movilidad pasiva no es conveniente llevarlo de entrada a cirugía hasta no mejorar esa movilidad pasiva porque con la cirugía no vamos a mejorar esa movilidad pasiva entonces ver si ese paciente está cursando además con un hombro congelado o qué más está pasando y mejorar esa movilidad pasiva antes de pensar en hacer una reintervención descartar otras causas que puede haber de dolor porque sí si el paciente viene y se queja que le vuelve a doler le hacemos una resonancia y descubrimos que hay una re rotura estar seguros de que esa es la causa de dolor porque bien puede ser infección puede ser la cromio clavicular pacientes con depresión pacientes con patología del bíceps que no fueron tratados compensación laboral entonces en definitiva estar seguros de que el nuevo diagnóstico sigue siendo el manguito rotador en la re rotura que sí es sintomática entonces ¿cómo la clasifico? porque las re roturas también pueden tener dos espectros de acción el uno que es este una re rotura en la que ve un tejido que está relativamente bueno no hay mayor retracción parece que se puede reparar fácilmente habría que ver que falló pero es un tendón que se ve de buenas características entonces ese es un animalito como el que estamos viendo ahí potencialmente peligroso pero por ahora parece que está tranquilo y eso no es igual a una re rotura de este tipo en la cual tenemos retracción empieza a haber elevación de la cabeza en fin esa otra re rotura ya no es lo mismo y estamos frente a otro tipo de patología entonces en esas re roturas que son reparables una de las cosas que podemos hacer es revisarla por artroscopía no es pecado tampoco hacerla de forma abierta definitivamente pero más nos prefiero hacerlo por artroscopía y la revisión por artroscopía puede ser de dos formas la una es hacerlo con las anclas tradicionales a veces el problema que tenemos es que en un paciente como este que estamos viendo en el video se ha utilizado un ancla de titanio y a veces coincide que el sitio donde nosotros queremos insertar la nueva ancla es justo ahí en el sitio donde estaba puesta la anterior o muy cerca y entonces tenemos que retirar ese material no siempre es fácil retirar este material las anclas de titanio a veces nos cuestan un poquito de trabajo miren ustedes que en este paciente hemos tenido que utilizar un escoplo o trabajar alrededor del ancla para luego poderle dar vuelta y sacarlo una vez que hemos retirado el ancla pues procedemos ya con la estrategia habitual que consiste en retirar también la sutura hacer una decorticación de la zona y proceder a colocar la nueva sutura con un nuevo procedimiento de anclaje que tipo de anclas vamos a utilizar en una revisión pues en este paciente en particular que es un paciente joven se utilizaron en la revisión anclas de PIC con cinta y en una configuración en doble hilera entonces es una buena estrategia y se puede hacer una revisión por atroscopía no es una una cosa del otro mundo hacer ahora salta a la palestra también un concepto un poco diferente que es hacer una sutura trans-oce-artroscópica el doctor Castaña de la mano de este ingeniero que se llama Mateo Mantovania han desarrollado un sistema que se llama Taylor Stitch que a mí me ha llamado muchísimo la atención y particularmente para las revisiones de mango rotador y tiene algunos bemoles y son estos una de las ventajas sería que se conserva hueso porque nosotros no vamos a utilizar un ancla de 4 milímetros de 5 milímetros de 6 milímetros sino que vamos a utilizar simplemente una aguja que va a ser un mínimo canal al pasar por el hueso entonces se conserva hueso y probablemente no nos toque ni siquiera movilizar las anclas que estén colocadas así sean de titanio porque no nos van a estorbar en el procedimiento la otra ventaja es que se consigue una excelente superficie de coaptación del tendón hacia la tuberosidad porque la posibilidad de hacer configuraciones diversas es muy amplia la tercera es que en algún momento se habló del procedimiento de Crimson-Duvette en el cual hacemos microperforaciones esto permite que los elementos formes de la médula lleguen a esa interfaz hueso-tendón y mejoraría la cicatrización estos túneles transdóceos que hacemos también mejorarían la capacidad de cicatrización en teoría entonces puede ser una ventaja adicional se había ya lanzado productos de este tipo hace algún tiempo no es el único hay varios sistemas sin embargo este se presenta con un mejor ángulo de la aguja que parecería evitar que las suturas fracasen y además se tiene también un poste lateral de pic para los casos en que el hueso es muy osteoporótico y pensamos que podría fracasar el puente óseo que estamos dejando se puede utilizar también un poste lateral de pic que es este de aquí por el cual pasan hasta 8 suturas 10 suturas entonces se puede hacer múltiples configuraciones este es un caso ejemplo este es un paciente que fue intervenido no por mi persona pero fue intervenido por una plástica de mango rotador por vía atroscópica y paciente joven regresa con dolor sintomatología clara de manguito y en los cortes de resonancia magnética vemos que está nuevamente roto ahora qué hacer en esta paciente probablemente fracasó quizá la cirugía porque el ancla que está colocada es demasiado pegada al cartílago no se dejó un espacio como para que ese tendón pueda cicatrizar pero bueno ahora lo tenemos que solucionar entonces a esta paciente procedemos a hacerle una reparación con esta técnica de suturas transdóceas siempre valoramos el tendón cómo ocurre si es que viene más de un lado o del otro generalmente el infraespinoso es el que viene un poquito más y nos permite dar buena cobertura ahí estamos viendo la cinta que se había utilizado en el procedimiento anterior la cual tiene que ser retirada hacemos el procedimiento habitual de una cirugía de manguito rotador hacemos una decorticación de la tuberosidad mayor para dejarla limpia y lista para volver a anclar nuestro tendón y luego pasamos la pistola el implante para poder pasar la aguja el truco en esta técnica quizá es que hay que limpiar bien la bursa lateral porque hay que tener un espacio amplio ahí para trabajar y poder introducir el sistema una vez que estamos colocados ahí mediante golpes de martillo pasa esa aguja y sale a donde está esta guía de marcación que es una guía como de ligamento cruzado digamoslo así una vez que sale esa aguja esa aguja va llevando consigo un hilo transportador y ese hilo transportador nos va a servir para posteriormente pasar dos o tres suturas las que queramos por ese túnel y de esa forma vamos haciendo la configuración relevamos el hilo transportador hemos hecho ya un túnel en la parte posterior ahora vamos a hacer un túnel en la parte anterior quiero mostrarles como se ve en el momento que sale la aguja ahí sale la aguja con el hilo transportador relevamos ese hilo transportador y estamos listos para pasar las suturas en este caso decidimos pasar tres suturas por cada uno de los orificios y entonces tenemos seis suturas disponibles para realizar nuestra nuestra plastia del tendón ahí están pasando las suturas del orificio transdocio que hicimos en la parte de adelante y por acá están pasando las suturas en el orificio posterior luego perdón acá se me trabó luego en el caso de esta paciente decidimos poner el poste de PIC en la cortical lateral en donde van ancladas todas estas suturas que hemos pasado ya y una vez que hemos colocado el mismo procedemos a hacer la sutura del manguito rotador de la técnica habitual normalmente lo que hacemos luego es una vez que vamos pasando los hilos los vinculamos entre sí de tal forma que hagamos una configuración en X dentro de un cuadrado y de esa forma tenemos una sutura bastante bastante firme que nos permite con tranquilidad iniciar pronto la fisioterapia de esta paciente el resultado final es algo como esto en el cual vemos que múltiples suturas están reanclando de una forma adecuada ese tendón ¿qué ventajas puede tener esto? las anclas cuando nosotros utilizamos las anclas y tratamos de hacer un símil transdocio definitivamente las anclas resisten un poquito más al arrancamiento a la falla in vitro pero el problema es que si estas llegan a fallar fallan en la unión miotendinosa muchas de las veces y en reparar una nueva lesión en esa unión miotendinosa es muy difícil técnicamente y los costos también son altos la ventaja que aportan estos túneles transdocios es que dan resistencia suficiente como para clínicamente dar similares resultados y si fallan generalmente fallan en la interfaz ocio-tendinia entonces esa podría ser una ventaja y las lesiones grandes en las que sabemos que para volver a anclar ese tendón vamos a utilizar varias anclas se podrían también beneficiar hasta económicamente de este tipo de sutura así que es un nuevo armamentario que dejamos en la palestra que actualmente me parece interesante como para hacer cirugías de revisión en los casos que lo que lo ameriten para el tema de las rupturas irreparables es un capítulo aparte que creo que no comprende para el avance de esta charla sin embargo pues mencionar que dentro de estas opciones hay muchísimas la rehabilitación atroplastia reversa transferencias musculares debridamiento y tenotomía del bíceps reparos parciales descompresión del nervio parches reconstrucción capsular superior balón como ustedes ven las opciones si es que ese manguito se torna irreparable al fracasar pues son muchas y dependerán de un sinnúmero de datos para decidir por cuál de ellos nos debemos de decantar finalmente lo que nosotros tenemos que tratar es de garantizar una buena cicatrización en esta revisión si llegamos a hacerla hay que hacer una sutura libre de tensión que tenga una adecuada irrigación la rehabilitación pre quirúrgica puede ser útil comentar si es nuestro paciente fumador que no debe fumar en el postoperatorio porque va a mermar su capacidad de cicatrización y hacer un buen control metabólico porque eso también va a asegurar que nosotros tengamos un buen resultado reparar las lesiones asociadas revisar el subescapular el infraspinoso el bíceps la cromio clavicular seleccionar al paciente explicarle que tiene que cuidarse en el postoperatorio que no puede hacer ciertas cosas que el periodo de rehabilitación va a ser de al menos cuatro a seis meses para que él esté bien y todas estas cosas nos van a asegurar un buen resultado en este segundo procedimiento de revisión muchas gracias este es el equipo de trabajo con el que estamos acá en Ecuador gracias muchas gracias a todos ustedes por su participación excelente en sus conferencias no sé si a nuestro público quisieran alguna pregunta a nuestros conferencistas mientras tanto yo quería hacer una pregunta al doctor Tafoya en relación al seguimiento ecográfico que le hace a sus pacientes luego de la reparación la ecografía le daría algunos signos ecográficos sugestivos de que estuviera reparando cicatrizando si vale el término o en su defecto solo nos dice que el tendón está en su lugar en el que se posicionó no así valoramos evidentemente el proceso inflamatorio peritendinoso que tiene que ir disminuyendo acorde al proceso fisiológico de la entesis tendinosa esto alrededor de entre la décima y la décisava semana el proceso inflamatorio a nivel de la entesis va disminuyendo sustancialmente y nos va permitiendo ver la reintegración o la reincorporación adecuada de la garantización es lo que buscamos de ver en el ultrasonido de manera dinámica y haciendo el seguimiento de manera periódica también perfecto no sé si hay alguna pregunta doctor Onishi yo quería hacerle una pregunta a Patricio que habló sobre la historia natural de la rotura del manguito en la experiencia que manejas tú o también para alguien del panel cuánto tú has visto sobre el que involucra el acromio el tipo de acromio en la rotura y si si hay alguna no sé protrusión de la tuberosidad mayor que genere que tú ya has visto una protrusión de la tuberosidad mayor que también vaya involucrado en la historia de la enfermedad de las roturas que tú ya has visto bueno eso es una pregunta bien amplia y bien compleja de contestarla de forma adecuada pero más o menos lo que veo lo que entiendo de tu pregunta es que hay que considerar lo que son la teoría intrínseca y extrínseca acerca de las roturas para el manguito rotador lo que a lo que va usted es hablando un poquitito de las roturas extrínsecas y aquellas que puedan tener relación con aquel tipo de rotura por roce con el borde acromial o en aquellas que puedan tener un índice acromial elevado o según Gerber un ángulo crítico incrementado que puedan verse asociadas a mayores roturas la literatura es bien disímil pero en experiencia o sea en lo que yo veo en lo que me ha tocado ver en definitiva en muchos sino en la mayoría de las roturas bursales existe definitivamente un conflicto de espacio predominantemente en cuanto a lo que es la morfología acromial pero no solo con un acromion tipo 3 según Grigliani sino más bien con una extensión lateral incrementada es por eso que en este tipo de pacientes que puedan tener un índice acromial elevado yo lo que realizo es una acromioplastía lateral también un ARRA como mencionaba en Alemania para poder disminuir un poco y corregir este tamaño de la acromion o de la sobrecobertura lateral pero en rigor no hay una evidencia científica completamente sólida como para poder darle una respuesta categórica claro a lo que iba también la pregunta era para ver si en todas las roturas bursales digamos quienes hacen de protocolo acromioplastía o hay que valorar la acromioplastía en este tipo de lesiones personalmente también por escuela yo soy alguien que realiza una acromioplastía en la gran mayoría de mis pacientes aquellos que yo trataría de no hacer una acromioplastía serían pacientes jóvenes cada vez se ven pacientes más jóvenes con roturas de manguito el paciente más joven con una rotura completa pate 2 de 3 centímetros aproximadamente que tengo tiene 32 años entonces es algo que no siempre está completamente asociado a la edad pero sí se ve obviamente con mayor frecuencia en pacientes mayores ahora en esos pacientes jóvenes yo trataría de no hacerle una acromioplastía pero es algo que no dudo mucho en hacerla dentro del pabellón si veo que tengo conflicto o si yo mismo tengo conflicto al hacer la reparación no dudo en hacerla acromioplastía Maxi creo que querías hablar algo nosotros no hacemos nunca acromioplastía la última acromioplastía la hicimos en el año 2006 no hacemos nunca en rupturas parciales en rupturas completas para nosotros la fricción subacromial como entidad no existe hace 10 años 14 años que no hacemos una acromioplastía no encontramos un solo paciente con criterio clínico imaginológico para que dentro del quirófano le hagamos una acromioplastía el recorrido de la de la fricción subacromial es súper interesante parece que lo mismo le va a pasar a la acromioplastía lateral digamos ahora tiene como cierto boom pero no tiene base como para indicarla de manera regular seguramente haya algún paciente eventualmente para candidato para una acromioplastía pero yo los trabajos que les mostré recién que publicamos en el artroscopy que son tres trabajos sobre rupturas parciales en ningún caso se hizo una acromioplastía ahora complementando un poquito a eso hablando de un poco más de literatura ya tipo 1 en definitiva la literatura el único estudio que muestra con literatura con evidencia tipo 1 es el de McDonald que demuestra que aquellos pacientes que tienen acromioplastía tienen menor porcentaje de rerotura y efectivamente es algo que esto es completamente debatible y es para otro webinar el poder hablar o no de acromioplastía o no pero sí es algo que se puede discutir por mucho tiempo ahora yo le tengo también no sé un comentario al doctor Ranaleta en definitiva nosotros realizábamos muchas veces esta reparación tipo ID o tipo pasta que usted mostró hace un momento y en definitiva vi que muchos de mis pacientes evolucionaban con rigidez entonces es por ese motivo que pudimos hacer un pequeño estudio que no está publicado en este momento pero en ese subgrupo de pacientes logramos identificar que aquellos pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de insulina diabetes o resistencia a la insulina propiamente tal o aquellos pacientes mujeres en general a esos pacientes evolucionaban con mayor rigidez entonces en ese grupo de pacientes directamente nosotros en vez de hacerle una reparación tipo pasta en este momento o tipo ID completamos la rotura y realizamos una reparación formal y comparando ese mismo subgrupo de pacientes uno versus el otro hemos visto que evolucionaron con rigidez postoperatoria en menor porcentaje tenemos algún comentario el doctor Gastón Mañón de Argentina coincido con Bayron luego de una cirugía de reparación no hay reducturas creo que hay falla en la cicatrización en la mayoría de los casos el problema es biológico Carlos Chávez pregunta buenas noches en base a lo expuesto se recomienda que la intervención quirúrgica en pacientes sintomáticos se realice antes de los tres años desde el diagnóstico me imagino que es para ti ¿no Pato? ¿cuál es la pregunta perdona? que de acuerdo a lo que has hablado se recomienda que la intervención quirúrgica en pacientes sintomáticos se realice antes de los tres años desde el diagnóstico en general imagino que es de la ruptura exacto sí dentro de tendríamos habría que no solamente ver los síntomas del paciente y estratificarlos según un grupo de bajo mediano o alto riesgo y dependiendo de esa estratificación poder tomar la decisión de poder reparar al paciente o no es bastante complejo el poder sugerir a un paciente asintomático una cirugía pero en definitiva es por eso que el apoyarse con un seguimiento periódico con resonancias al paciente también le ayuda como para comprender de que la ruptura está progresando y que el problema que era pequeño en un momento ahora es mediano y tiene la tendencia grande y en ese grupo de pacientes sí efectivamente tal vez podríamos recomendarle una reparación temprana yo tengo un comentario y una pregunta para Max si nos puede ayudar lo primero es felicitarte por la línea de trabajo de investigación con respecto a las rupturas parciales yo creo que he revisado todo tu artículo en el artróscopio de rupturas parciales y en realidad es una línea de trabajo súper bien así que mis felicitaciones para ti y para el equipo del italiano como primer comentario y segundo ayúdanos un poquito porque ¿cómo hacen la técnica de reparación? son dos preguntas la primera en tu reparación es pasta ¿cambias el implante cuando pasas transtendón usado un implante más pequeño un implante solo sutura un implante perforado de baja alma y la segunda ¿cambias tu protocolo de rehabilitación en los pacientes con rupturas tipo pasta? ¿haces otro tipo de manejo o lo rehabilitas igual que una ruptura total resección sutura? sí a medida que fueron apareciendo los implantes cada vez más chiquitos los fuimos cambiando al principio usábamos anclajes de 5 y si vos me preguntás hoy ¿cuál sería el modelo ideal para tratar una ruptura pasta? serían arpones o anclajes todo sutura pasamos de hacer nudos que eran solo digamos arpones con nudos a hacer una configuración después transóceas muchas veces equivalentes transóceas en rupturas pasta también así que a medida que va pasando el tiempo uno va modificando porque la tecnología te va ayudando pero básicamente coincido con vos cuanto más chico el anclaje mejor porque tenemos claro que en el agujero donde va el anclaje el tendón suele no cicatrizar entonces cuanto más chico el anclaje mejor y con respecto a la rehabilitación nosotros Buenos Aires es una ciudad muy grande y no todo el mundo rehabilita con nuestros rehabilitadores tenemos un sistema de salud abierto y hay gente que por ahí vos operás y vive a 60 kilómetros ¿no? entonces eso digamos hace que estandaricemos bastante las rehabilitaciones y no le tenemos miedo particularmente a la rigidez posoperatoria en la ruptura parcial entonces para nosotros el tratamiento es parecido no hacemos diferencia ¿le das importancia a estos ejercicios o enseñalo a los pacientes estos ejercicios como de cadena cinemática cerrada precoce por ejemplo que pueden hacer o no le da ninguna importancia a esa como recomendación? Mirá nosotros hace varios años nos hará como 6-7 años arrancamos un ensayo clínico con pacientes que hacían rehabilitación acelerada y rehabilitación más conservadora digamos y lo suspendimos en la mitad porque teníamos tantas re-rupturas en todas rupturas tipo 1 y tipo 2 que nos acobardamos así que somos relativamente conservadores con ese tema ¿no? tenemos una pregunta del doctor Víctor Naula una lesión pasta es parte de una lesión de la polea por lo tanto involucra una inestabilidad del bíceps por lo que la reparación de una pasta debe incluir una tenotomía más o menos más o tenodésisis ¿está de acuerdo doctor Ranaleta? Bueno digamos Víctor ese tema lo conoce perfectamente lo que dice Víctor es exacto no todas las rupturas parciales articulares son pasta entonces nosotros somos celosos de ese tema si el bíceps está inestable hacemos lo que dice Víctor a veces las rupturas son un poco más posteriores y no toman la polea del bíceps entonces no le hacemos nada muchas veces lo que sí se ve que es súper interesante es como la lengüeta de la ruptura parcial articular la lengüeta del supraespinoso va horadando el bíceps y lo va despuliendo y muchas veces vos entras y al bíceps lo ves despulido y no es por inestabilidad sino es que la lengüeta del supra lo va despuliendo pero sí si yo encuentro que el manguito la ruptura parcial es muy anterior y está comprometida la estabilidad del bíceps hacemos una tenodesis o una tenotomía tenodesis del bíceps doctor Reinares hizo un comentario respecto al tema yo hice mi segundo pelo en Francia de cirugía de hombro así que soy un declarado bíceps killer en todos los pacientes si uno hace un análisis microscópico de los componentes degenerativos del tendón del bíceps en cualquier rotura del manguito rotador independiente que tenga inestabilidad o no siempre uno encuentra aumento de la cantidad de apoptosis y el bíceps siempre una causa de dolor que a veces puede ser incluso causa de revisión entonces yo soy un declarado bíceps killer y los tenotomizos los tenodesos todo ¿cómo eliges tenotomizar o tenodesar? ¿cuál es tu parámetro? ¿la edad? yo no yo en general mi porcentaje y esto lo repito siempre mi porcentaje de tenodesis en comparación a tenotomía es 95-5 pero ¿cómo los tenodesáis todos? lo que pasa es que trabajo en una población especial yo trabajo en dos centros en un centro de accidentes laborales con compensación laboral de pacientes jóvenes entonces generalmente mis pacientes de rotura de manguito rotador son traumáticos así que son un universo de pacientes jóvenes trabajador manual activo y trabajo en un centro privado del sector oriente de Santiago que Fernando conoce bien y la mayoría de nuestros pacientes no toleran la deformidad cosmética ni los calambres uno dice que va a quedar un paciente con una deformidad cosmética y muchas veces el paciente termina decidiendo por la tenodesis si bien tenemos pacientes gorditos y todo hay un privilegio a la tenotomía también es una decisión compartida con el paciente por eso mi porcentaje llega a ser una pregunta que me llega al Whatsapp y es más o menos para los que recién están empezando con la técnica artroscópica tienen mucho problema con el anudado de los puntos pese a utilizar las cánulas artroscópicas ¿qué tips les pueden dar para que no para el momento de hacer la anudación no se les enrede el nudo? ¿qué tips utilizan ustedes? Gustavo Patricio Bayron Felipe bueno aparte de la práctica creo que el mejor nudo es el que dominas realmente un nudo corredizo anclado autobloqueado es el mejor nudo que puedes llegar a utilizar independientemente del epónimo o del apellido que lleve el nudo pero dentro de más sencillo sea más reproducible sea para ti que lleve a esa seguridad del anclaje es el mejor que debes utilizar yo creo que una de las o sea ya en técnica quirúrgica para que no se te enreden las suturas es siempre estar solo manejando una sutura al mismo tiempo es decir no tener todas las suturas por el mismo portal la idea es siempre la sutura con la que vas a trabajar queda en un portal y el resto la relevas hacia otro portal lejos de donde estás trabajando para que no se te enreden yo normalmente no trabajo con cánulas porque las pinzas autorrecuperadoras con las cánulas a veces me estorba un poco el abrir la mandíbula entonces en manguito muy pocas veces trabajo con cánula pero indudablemente si es más cómodo el utilizar cánula y eso también te ayuda para que las las suturas no se enreden pero en términos generales creo que el portal de trabajo tiene que tener una sola sutura para que no tengas ese problema al anudar absolutamente de acuerdo también y algo tal vez más que se pueda aportar a la conversación es que tengas una visión limpia del área en la que estás trabajando en general si tú no tienes una limpieza adecuada o no ves tus suturas de forma adecuada en el momento de realizar la aplicación es donde aparecen los problemas y tal vez otra cosa bien importante es reforzar un poco lo que dijo Gustavo el mejor nudo es aquel que tú haces bien entonces apoyarse en un nudo que sea reproducible para que de esta forma tú sepas o puedas tener una sensibilidad mucho más desarrollada como para poder evitar los problemas a futuro tengo una pregunta de un grupo de residentes de acá y me dicen ¿cómo eligen la mejor posición para operar el manguito rotador de silla de playa o de cubito lateral? puedo hacer una pregunta abierta para todos creo que empecemos ahí con una votación y quienes operan en silla de playa y quienes para que cada uno defienda la suya quienes operan en silla de playa silla de playa siempre en silla yo soy el único que opero en lateral yo hago manguito en lateral porque a ver a mí me gusta a mí me gusta en lateral yo me cambié porque al principio hacía inestabilidad en lateral y manguito en silla pero el problema que tenía era que al estar trabajando muchas veces el agua caía sobre mi caía sobre mi cámara y se me nublaba un poco la visión todo eso me estorbaba la segunda cosa es que en los sitios donde operaba a veces había mesa para hombro otras veces no había mesa para hombro y entonces tenía que sacarlo al paciente por fuera de la mesa cuidar que no se me vaya a desnucar en medio procedimiento y entonces todo eso fue un empujoncito para cambiarme a de cubito lateral hoy por hoy me siento perfectamente cómodo en de cubito lateral no se me moja la cámara trabajo cómodo lo que sí hago es que cuando estoy trabajando en gleno humeral trabajo con el horizonte tal como se debería pero cuando me cambio a subacromial giro 90 grados del horizonte de la cámara para darle posición anatómica y me es más fácil triangular entonces ese cambio sí le hago eso es algo que en su momento le copié al doctor Mauricio Largacha que es una de las personas con las que me entrené y me parece que es útil porque así la parte anatómica en el espacio subacromial se vuelve mucho más fácil Gracias Bayron Yo tal vez puedo complementar un poquito esto para Manguito definitivamente es en silla de playa todo lo que yo es por trabajo de mango yo lo hago en silla de playa y todo lo que es trabajo gleno labral yo lo realizo en decúbito lateral esto es por un tema de escuela mi segundo fellow con Peter Habermeyer fue donde aprendí esto y en definitiva a mí me permite en la silla de playa tener una visión periférica del antebrazo y de la posición del antebrazo como para más o menos saber qué parte estoy trabajando dentro del hombro entonces para mí una de las ventajas de la silla de playa es esa la visión periférica que te permita ver la posición del antebrazo como para poder tener una visión un poco más estereotópica de lo que puede ser la parte intraarticular o subacromial en el hombro matriz yo tengo una pregunta para ti ya que mencionaste a Peter Habermeyer en el libro de Rothwood él describe una técnica de tenodesis del bíceps a partes blandas ya ¿él la sigue haciendo o ya dejó de hacer ese procedimiento? no esa técnica la técnica pita partes blandas esa él la hicimos creo que en en 1257 artroscopías con él la hicimos dos veces y era en pacientes mujeres mayores delgadas que se iban a quedar con una con una con un signo de Popeye en caso de que no se haga pero básicamente eran pacientes que no querían muchos implantes entonces esa fue la sensación y le pregunté ¿por qué motivo ya no la hace? y la respuesta no la puedo reproducir pero básicamente era porque tenía la sensación de que podían quedar con dolor residual posterior esta pregunta te la hago porque Castaña también hacía en año y medio lo vi hacer 700 manguitos y él hacía en el 80% la tenodesis con una aguja con un pericán y ya después dejó de hacerla pero efectivamente el dolor que reproduce dura un par de meses hasta que cicatriza partes blandas lo que sí nos dimos cuenta es que las redo es decir cuando habían re roturas el manguito se rompía de donde hicieron de donde se hizo la tenotomía la aplicación ahí para atrás nunca en ese punto donde se puso el bíceps entonces esa era posiblemente la respuesta biomecánica que necesitaba Christian Gerber que necesitaba un aporte biológico a la reparación del manguito rotador porque cuando se rompe el manguito corre para medial y el bíceps cuando lo tonotomiza corre para lateral y entonces se abría un sinergismo biomecánico ahí y biológico doctor Buenas noches ¿cómo está? gusto de saludarlo gracias ¿puedo hacer una pregunta? adelante doctor ¿qué pasa con el paciente que tiene una lesión combinada? es decir una inestabilidad y ruptura de manguito ¿qué posición eligen ahí? yo trabajé mucho en una mutual de seguridad donde la mayoría de nuestros pacientes llegaban por luxaciones con roturas entonces las roturas eran en pacientes de 50 años producto de una luxación o eran roturas agudas sobre crónicas en esos pacientes siempre teníamos el debate de si es que o no reparar primero reparar el Bancart y segundo ver qué tipo de reparación en el mango hacíamos y en definitiva vimos que en el tiempo la gran mayoría de los pacientes no necesitaban una reparación de Bancart porque evolucionaban inicialmente con una rigidez que les permitía tener una seguridad adecuada de no tener residivas y en la casuística que tuvimos justamente pacientes con luxación y rotura de mango que solo reparamos el mango no tuvimos residivas no le puedo dar números en este momento no lo recuerdo pero la residiva era nula y en una población captiva que en definitiva la hubiéramos detectado expresé mal la pregunta entonces porque mi pregunta no iba hacia ese lado iba si vos tenés una ruptura de manguito con inestabilidad que vas a reparar cómo legís poner al paciente si de cúbito lateral priorizando que a vos te sale más fácil la inestabilidad como vimos como vimos que no era necesaria realizar la reparación de bancar silla de playa mi respuesta es súper simple yo opero todo en silla de playa los bancar los latarios escópicos las reparaciones de mango entonces en general no tengo problema perfecto creo que no tenemos ninguna pregunta más de nuestro público a nombre de la sociedad les hacemos llegar un saludo fraterno muchas gracias por su participación y esperamos verlos muy pronto y cuídense mucho la situación está un poco complicada para todos muchas gracias por la invitación una feliz tarde gracias tengamos que hacer entonces la sesión de Weaver para las transferencias nos vamos a invitar también muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias a todos